Somos parte de la acción sociocaritativa de la Iglesia en Madrid, que acompañamos y atendemos a familias y personas que por algún motivo han quedado al margen de la sociedad, porque queremos darle una oportunidad y un mensaje de esperanza, porque queremos construir una sociedad más justa e igualitaria. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos, por un lado, mostrando esas diferentes realidades con las que coexistimos aquí en Madrid para que las cosas nos importen. Y lo hacemos trabajando. Trabajando a través de nuestros programas, obras y servicios que se distribuyen en toda la diócesis y en los diferentes barrios. Trabajamos, por ejemplo, en programas de atención integral a familias. Trabajamos con personas sin hogar, con personas con problemas de salud, que están en situación de desempleo, mujeres, mayores, infancia y juventud, en zonas de exclusión. La familia de Cáritas Madrid la formamos un grupo muy heterogéneo de personas con una enorme sensibilidad social. Gracias a las más de 8.000 personas voluntarias, sacerdotes, congregaciones religiosas y donantes, atendemos al año a unas 100.000 personas. Y lo hacemos estando cerca de ellos, de nuestros vecinos, de nuestras vecinas. Porque en Cáritas Madrid el centro y el motor de nuestra labor social son las personas. Por eso pensamos que tú tienes mucho que ver. Yo, como voluntaria en Cáritas Madrid, os invito a participar en alguno de los proyectos, como en hospitales o la Cañada Real, o con personas mayores sin hogar o infancia y juventud.